de esta situación de toda la vida política aquí en El Punto Crítico. Facebook.com diagonal El Punto Crítico. También tenemos qué sucede en el Día Internacional de la Mujer, allá en la Cámara de Diputados, las reacciones, cuáles son los comentarios. Bueno, pues el reporte lo tiene nuestro compañero Diego Rivero. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri recordó que la actual legislatura se encuentra representada por 42.6% de mujeres, aunque solo 28.6% de las presidencias del total de comisiones ordinarias son conducidas por ellas, lo cual, según Martínez Neri, muestra que la intensidad de la lucha de las mujeres se mantiene latente, mientras que de los grupos parlamentarios representados en ambas cámaras del Congreso solo existe una coordinadora mujer, Rocío Nale García, que encabeza la bancada de Morena en San Lázaro y quien se dice orgullosa de ser la única mujer en este puesto, reconoció que ha encontrado respeto por parte de sus pares, sin embargo asegura que es necesario abrir más espacios para las mujeres. Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía, celebró que actualmente 52% de los títulos universitarios corresponden a mujeres, sin embargo, urgió a legislar en favor de las mujeres que viven situaciones de violencia, pobreza y marginación, principalmente indígenas, migrantes o esposas decunacionales que sufren doble discriminación. La legisladora del PAN consideró necesario intensificar la lucha por los derechos de la mujer sin regateos ni contratiempos, pues afirmó que existen muchas mujeres a lo largo y ancho del país que son víctimas de violencia intrafamiliar, laboral, sexual y política. En tanto, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Laura Plasencia Pacheco, indicó que las mujeres aspiran a una sociedad igualitaria donde ser niña o niño no determine su futuro. Al respecto, solicitó agilizar iniciativas como la reforma al Código Civil para eliminar la posibilidad del matrimonio infantil, la maternidad forzada y los matrimonios tempranos. Asimismo, informó que la Comisión de Igualdad de Género que ella encabeza presentará en la sesión de mañana jueves 9 dos dictámenes que protegen la integridad de las mujeres y las niñas víctimas del delito de violación y aseguran la atención correcta de dichas víctimas. Adelantó además que será aprobado un dictamen que dará vida al sistema municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves Estatales